Este domingo inició el programa de la nueva generación de la academia, emisión que tuvo como invitadas a mi selle y bebesita. Sin embargo, las amorosas fueron severamente criticadas por los desafiantes atuendos que usaron para asistir a la transmisión. Al parecer, mi selle y bebesita se pusieron de acuerdo para acudir al programa de la academia con prendas similares. Ambas mujeres utilizaron un vestido largo con prominentes aberturas en las piernas que dejaron muy poco a la imaginación, pues en caso de tener un pequeño descuido, enseñarían de más. Las críticas se hicieron presentes luego de que mi selle y bebesita compartieran las fotografías en Instagram. Los internautas no aprobaron sus atuendos y escribieron comentarios como los siguientes. Van a un table, que mal van vestidas a un evento como ese, parecen parásitos de semáforo, parecen teiboleras, ustedes no saben distinguir entre lo elegante y lo vulgar, por si fuera poco, bebesita se llevó la peor parte, ya que los internautas comentaron que tiene unos kilos de más dos puntos que le pasó a tu amiga, se ve súper gorda, ya está muy pasada de peso la bebesita. No obstante, las voluptuosas mujeres también recibieron halagos por parte de sus admiradores, quienes las defendieron de las críticas dos puntos de bella súper súper hermosa con ese vestido en serio, pocas pueden lucir un vestido así, hermosas las dos. ¿Opinas que los atuendos de Miseye y Bebesita estuvieron acorde al evento?